La computadora dando un zoom, tampoco estamos en el confort del Zócalo de Puebla con acarreados y con la parafernalia que caracteriza a la vieja política. Esto es lo que nosotros queremos hacer, por eso somos los candidatos de lo nuevo. Nuestro contraste es enseñar que en Movimiento Ciudadano vamos a escuchar las causas que le preocupan a la sociedad. Por eso estamos en la luz de Fernando Puebla hoy.